Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tenga usted esta mañana, esto es tiempo de despertar, tiempo de levantarse y ¡ay! se hace frío. Joaquín, ¿cómo estás? Muy bendecido, pastor, muy buenos días, aquí dispuesto a escuchar la palabra de Dios, saludando a toda la gente que nos está escuchando. De verdad, de verdad hace frío, 3 grados centígrados dice aquí el termómetro, en el sur de la ciudad, en la capital del estado de Michoacán, en Morelia, la ciudad más bella del mundo, bendiciones para todos. Gracias, gracias por sintonizarnos y gracias a Dios por su vida, porque ya es un milagro el hecho de que estemos vivos, el hecho de que estemos bien esta mañana. Ahora, si a usted le duele algo, bueno, pues está bien y está crujiente. Sí, porque todo le cruje. Bueno, pues gracias a Dios por su vida. Vamos a encomendarnos a Dios como lo hacemos cada mañana. Le decimos, Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de vida, Señor. La oportunidad que nos das en esta mañana, Señor, de reconocerte como nuestro Dios y como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Señor, bendice, Dios mío, a cada radio escucha, bendice a aquellos que están pasando por alguna tribulación, den misericordia de ellos y de nosotros también. Perdona nuestros pecados y danos una revelación fresca y nueva, Señor, de tu palabra, que hoy podamos comprender, Señor, con la sabiduría tuya, lo que tú estás hablando a nuestras vidas en este tiempo y para este tiempo. Bendícelo, pues, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Qué bueno que está con nosotros esta mañana, Joaquín, nuestros teléfonos. Claro que sí, Pastor, en cabina es el 44-33-24-44-66. Y para mensajes o WhatsApp, 44-33-25-05-68. Llámenos. Ok, pues, muchas gracias, gracias por escucharnos en esta mañana. Hoy es, ¿qué? Martes. Martes 29. Ayer fue Día de los Inocentes. Espero que no le hayan pegado por ahí alguna, este, broma, ¿no?, de esas de los inocentes. Entonces, muchos por ahí cayeron, pero, no, nosotros sabíamos un poquito de eso. Así que estábamos prestos para cuidarlos. Dios les bendiga a todos y, pues, vamos a comenzar, este, meditando en la palabra de Dios. Yo sí quiero que vaya a lo, ayer veíamos un versículo, unos versículos de, del capítulo 19, del capítulo 19, de San Lucas, San Lucas, San Lucas. No, 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 ese es el médico amado, ¿no? San Lucas, capítulo 19, versículo 44. Freddy, ¿cómo estás? Buenos días. Ha estado excelente mañana, Dios les bendice. Bienvenido, gracias a Dios por tu vida. Capítulo 19, versículo 40. Empezamos a ver ayer desde el 41, cuando Jesús llora sobre la ciudad. Y hablábamos ayer de la compasión que Dios tiene sobre nosotros. Y Él nos hace, le hace una advertencia a Jerusalén y con Jerusalén a todos nosotros. Para este tiempo, dice, le dice el versículo 42. Si, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este, en este, si conocieses en este tu día, lo que dice, lo que es para tu paz, lo que hay para tu paz, ¿sí? Más ahora está, ¿en qué? Encubierto de tus ojos. Ese es el problema. No lo vemos. No vemos lo que Dios tiene para nosotros. ¿Y qué es lo que Dios tiene para nosotros? Dice allí el versículo 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este es el problema, mire. Dice, si tú conocieses, ¿qué es lo que no conociste? ¿Qué es lo que no conocía Jerusalén o lo que no conoció ese día? Dice, ¿por qué no conoces este día? ¿Qué es lo que no conoció Jerusalén? Y aquí al final del versículo 44 dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El tiempo, lea, 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 ¿el tiempo de qué? De tu visitación. Eso, no te diste cuenta cuando Cristo, el Cristo de la gloria, el enviado de Dios, el Hijo del Dios viviente, te visitó, estuvo contigo, y no le hiciste caso. Le decíamos ayer, platicamos de la compasión, que Dios se compadece, y compadecer es padecer con, sufrir y estar con. Eso es, eso es, esa es, este, compasión. Pero ahora dice, no te diste cuenta de la visitación del Señor, de Dios, del Dios mismo, y eso trae consecuencias. Queridos amigos, cuando nosotros no nos damos cuenta de esta gran verdad que está en la Biblia, y que por ignorancia se nos queda por ahí, nos pasan muchas cosas difíciles. Sí, y es que ignorar a Dios es errar en el blanco, es fallar. El propósito del hombre en esta tierra es darle gloria a Dios, agradecerle y darle gloria a Dios, glorificar el nombre de Dios. Y cuando no lo hacemos, fallamos. Fallamos, fallamos, es obvio. Erramos en el blanco, dice, y eso se llama, este, le decimos también, pecado. Sí, eso es errar en el blanco. Y, y mire, ok, todo pecado tiene consecuencias, todo, todos, y a veces uno no, se arrepiente y Dios le perdona porque Dios es bueno y misericordioso, sí. Pero a veces dejamos ahí los efectos, se quedan los efectos del pecado. Y nosotros decimos, no, pues si Dios ya me perdonó, sí, ya te perdonó, pero tú no, no, no podemos seguir igual, o sea, la situación es que, es que... Necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar. Algo, algo se quedó por ahí, atorado. Y esas son consecuencias del pecado, que nosotros a veces le llamamos facturas, que le... como sea, pero son consecuencias que tarde que temprano se nos van acumulando y tenemos que pagar, ¿sí? Entonces, entendido este punto, vayamos allá a lo que estamos hablando esta mañana, la visitación del Señor. Cada vez que Dios visita a su pueblo, cosas maravillosas pueden suceder, o suceden, pero en otras ocasiones no suceden. Por eso está, dice, esta palabra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, te vendrán problemas, las consecuencias. Capítulo 21, del libro de Génesis, versículo 1, allá al principio de la Biblia, el libro del Génesis, está hablando de la visitación de Dios también a alguien, a Sara, en ese capítulo 21. ¿Qué dice allí, Joaquín? Visitó Dios a Sara, como había dicho, e hizo Jesús con Sara, como había hablado. Ok, este, lo tienes en tu otra versión, mi estimado. Visitó el Señor a Sara, como había dicho, e hizo el Señor con Sara, como había hablado. Dice, visitó Dios a Sara, ahí está la clave, visitó Dios a Sara, como había dicho, ya hay una promesa, hay una promesa de Dios. Él le había dicho, Dios les había dicho a los dos, a Abraham y a Sara, porque acuérdense que Sara es la esposa de Abraham, les había dicho que iban a ser padres de una gran nación, que ellos iban a ser bendecidos con un hijo. Aunque ella era estéril y ya estaba grande, él también, y era muy difícil que pudieran tener un hijo. Pero cuando las cosas son difíciles, para Dios no hay nada imposible. Entonces, a la promesa ahí estaba. Es más, la promesa les llegó cuando andaban por los setenta y cinco años, y la promesa se cumple más o menos por ahí a los, ¿cuántos años? A los noventa y nueve. Casi a los cien años, veinticinco años después, o sea, todavía se hizo más difícil la solución o la construcción de la promesa. O sea, de que por sí ya estaba difícil, pues ya tenía setenta y cinco años, pues a los cien ya era más difícil. Pero para Dios no hay nada imposible. Y es en ese entonces, cuando visita, más o menos en el año noventa y nueve, cuando visita Dios a Sara. Y mire, visitó Dios a Sara, como había dicho, ya le había dicho. E hizo Dios con Sara, como había hablado. ¿Qué le había dicho? Que iba a nacer Isaac. Iba a nacer un hijo. Ok. Que le había un hijo. Entonces, el versículo siguiente, ¿qué dice, Freddy? Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Ah, cuando Dios promete, se cumple. Pero, fíjese, la visitación, la visitación de Dios, hace que se cumpla la promesa. Lo que quiero trasladar a nuestros días es, cada vez que nosotros tenemos una visitación, o la visitación de Dios, que ahí está, su Espíritu Santo, milagros suceden. Dice, cosas sobrenaturales. Y Sara concibió, no era normal que concibiera. Eso se llama sobrenatural. Eso se llama milagro. ¿Qué es un milagro? Un evento sobrenatural. Ajá. Que no tiene explicación. No tiene explicación. Es que, pues ahí a lo mejor, no, 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 a lo mejor, no se podía. Pero sucedió el milagro. Por una promesa. Pero sobre todo, por una visitación. Quiero usted que vea, vamos a, estamos platicando acerca de las visitaciones del Señor. Y, y hablando de las visitaciones, la vamos a hablar de dos o tres que tenemos por ahí contempladas. Capítulo uno de Ruth, versículo seis. A ver si es cierto por ahí. El libro de Ruth es un libro pequeño, pero por ahí está en la Biblia, hombre. También, búsquelo, búsquelo, está el libro de Ruth. Este, ya lo tienes por ahí, mi estimado. No, hombre, ahora andas así como que con mucho sueño. Está después de jueces, eh. Dice el versículo seis. Entonces. ¿Qué dice? Se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Fíjese, está hablando de Noemí y, 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 y este, y Ruth. Ya, ya habían pasado cosas terribles. Recuérdese de dónde era Noemí y su esposo el Imelec. ¿De dónde eran? De Israel. De Israel. ¿De qué parte de Israel? De Belén. De Betlem. ¿Y qué quiere decir Belén? Casa de pan. Casa de pan. Sí, fíjese, fíjese lo que le estoy diciendo. ¿Y por qué se fueron a Moab? Moab no es Israel. ¿Por qué se fueron a la Decapolis? Decapolis, la Decapolis eran diez ciudades que estaban del otro lado del Jordán y que no eran parte de Israel. Moab. ¿Había escasez en Israel? Había escasez. Había falta de trabajo. Había cuestiones difíciles. Y ellos dijeron, bueno, pues si aquí no hay, nos vamos. Cuando tú buscas, o yo busco por mi cuenta lo que necesito, sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta a Dios, sucede lo que le sucedió a esta familia. Tenían dos hijos, que por cierto, tenían unos nombres medio raros, pero dice Mahalón y el otro se llamaba Coelión. Entonces, estos dos hijos ya estaban grandes, tan grandes es que ya se casaron allá, llegaron a Moab y allí tomaron esposa. Una de ellas era Ruth, la otra se llamaba, ¿cómo se llamaba? La verdad se me olvidó ahorita. O sea, pero, 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 orfa, creo que se llamaba, ¿no? No, no, orfa, orfa. O sea, el caso es que Ruth se queda con su suegra y han perdido a los esposos y al otro hijo. Pero, entonces, perdieron los tres varones, se murieron. Y en el oriente medio, el varón era el que, era el que suplía la necesidad. Oye, ya hay veces que las mujeres son las que suplen la necesidad de la casa. Pero, pero en este caso, veamos, ahí estaba. Se queda Ruth con su suegra. Su suegra se llamaba Noemí. Y dice, entonces, se levantó con sus, con sus nueras, todavía tenía las dos, y regresó de los campos de Moab. Sí. Porque oyó en el campo de Moab que Dios había visitado a su pueblo. ¿Para qué? Para darle pan. ¡Wow! Dios siempre que visita una casa, una nación, una familia, una iglesia, ¿sabes qué? Siempre trae bendición. Siempre. La visitación, le dije hace rato, puede ser la causa de un milagro. Y, y le quiero recordar lo que dice también San Lucas, que ya no lo vamos a buscar. Pero San Lucas le dijo, le dijo el ángel, Gabriel, a María, bendita eres tú entre las mujeres. Y dice, y le dice, bueno, ¿y por qué me dice eso? Porque de ti nacerá. Dice, porque de ti nacerá, ¿quién? Salvador. El Salvador. Y le dice, pero yo no conozco varones, entonces, ¿cómo será esto? Y le dice, ¿cómo será esto? Sobre ti vendrá el poder del Espíritu Santo. Dios te va a visitar. Dice, yo vengo a anunciarte nada más la visitación del Espíritu Santo sobre ti. Y lo que de ti nacerá, será hijo del Espíritu Santo, hijo de Dios. Ah, entonces, vea, vea, cada vez que Dios visita a su pueblo, cosas sobrenaturales, hermosas, maravillosas suceden. Por eso Jesús mismo le dice allí a Jerusalén, cuando llora sobre Jerusalén, dice, si al menos te dieras cuenta lo que hay para ti en este día. Ese es el problema, queridos amigos, que nosotros no nos damos cuenta qué es lo que está pasando. Cuáles son los planes de Dios. Porque no leemos la Biblia, porque no estudiamos la palabra de Dios y porque no nos ponemos en contacto con Dios. Usted no sabe de las noticias si no ve la tele, si no oye la radio, si no lee los periódicos. No conoce. Y entonces no sabe qué es lo que tiene que hacer. Y ya sabe que ahora está más difícil porque la cuarentena se está aplicando otra vez con gran poder, con gran fuerza. Entonces, si no conocemos las noticias, ¿ahí llora por qué esto? ¿Por qué no puedo entrar al centro con mi carro? ¿Ya sabe? ¿Por qué? Porque desconocemos la palabra de Dios, desconocemos lo que Dios tiene para nosotros. Voy a ir a una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. La radio se enciende diariamente en punto de las seis de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque es tiempo de despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el 105.1 FM Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado seis de la mañana, llena tu corazón de palabra viva porque, ante cualquier situación, Jesús es la solución. Para Él no hay imposibles. Es tiempo de despertar porque, al que cree, todo le es posible. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana fría martes. El último martes del 2020. Les saludamos con mucho gusto a usted que ya nos está sintonizando y que se atrevió a despertarse y a levantarse. Que bueno, Dios les bendiga. Por eso merece un premio. Su café, hombre. Tómese su café por ahí, su panecillo. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos esta mañana. Tenemos saludos para aquí en Joaquín. Claro que sí, pasar. Vamos a saludar a la familia León Ramírez, a José Salas, a Gabino León, a Abraham Rodríguez, licenciado José Jacobo y su esposa Esminia, a licenciada Silvia Magaña, Cosme Pérez y Rosalba Barrera, Irene Villaseñor, Israel León, Lázaro Toledo y Rosita Moreno que nos están escuchando. Que se componga, que se mejore, Rosita. Bienvenciones, ánimo, buen día. ¿Quién más? Saludamos también a Alejandro Cervantes de la estancia, a Ricardo López, Elizabeth Toledo, Ana Berta López, Leticia Sánchez, Adriana Ocaña y su esposo José allá en Los Ángeles, California, a Lulú Ibarrola, la señora Elvira Gutiérrez, mamá de Sandy, y también para las familias Pérez Pacheco y Chávez Domínguez y el señor León Alonso Patiño. Bendiciones, saludos a mi estimado León, leones, hoy puro leones, no nos falta sacramento León, también saludos por allá en los United States, por allá de gira. Bendiciones, sí, 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 es famoso ya este muchacho. Bendiciones, ánimo, buen día. Estamos hablando de la visitación de Dios a la vida de una persona, a la vida de una nación. ¿Y sabe qué es lo que necesitamos nosotros en este tiempo? Lo mismo. No, una visitación del Señor. Pero tenemos, cuando alguien le visita a usted, normalmente es porque usted la invitó. El problema es que nosotros no estamos invitando al Señor. Y al contrario, lo estamos alejando. Cuando nosotros hacemos algo contra alguien, no le dan ganas de visitarnos. Voy a visitar a mis familiares, pero si llegas y no te quieren ni abrir la puerta, pues no te dan ganas de ir. No, ya no voy otra vez. O con mucho, así, este, reticencia te abren la puerta y tú llegas y, pues tú esperas que, pues por lo menos te atiendan. No, no, no. Ahí te dejan parado. O ni siquiera te ofrecen una silla, nada. ¿Con qué ganas vas a volver a visitar? ¿Verdad que no? No. No. Bueno, pues, ¿por qué no pensamos lo mismo? Porque estamos haciendo lo mismo. Hemos rechazado el favor de Dios. Hemos rechazado la gracia de Dios sobre nuestras vidas. No le hemos aceptado. Esa es la situación. Espiritualmente hablando, ese es el problema. Ah, pero sí queremos andar en el... Sí. Y cuando nos aprieta el zapato, ¿qué hacemos? Nos acordamos. Ahí vamos. No, no, no nos acordamos. Ay, vamos, ven, ven para que veas, para que me arregles esto. ¿Sí? Nunca usted va al médico hasta que le duele algo. Sí. Y, oye, pero si hay medicina preventiva. Nosotros estamos usando solo la curativa. ¿Qué es la medicina preventiva? La que previene. Previene. Es la que previene. Necesitamos poner, este, buena nutrición. ¿Para qué? Para que no te enfermes. Abrígate bien. Te dicen, tómate esta vitamina C. Tómate esto para que... Esa es vitamina preventiva. Estás previniendo. Pero, ¿qué hacemos? Ya está, que te enfermaste. Ahora sí. Aquí vengo, doctor. Cúreme. No, hombre, pues ya, dice, ya mejor no vengas. Sí. Sí. Si vienes, ya te voy a dar la absolución. Mortus est. Entonces, veamos eso. Esa es la misma situación que estamos viviendo. Pero Dios siempre que viene, tiene algo para nosotros. Dice que visitó a Ruth y a Noemí. Y dice, oyó que Dios había visitado allá en Belén a su pueblo. ¿Para qué? Para darles pan. O sea, para... ¿Se acuerda cuál era el problema? Que no tenían pan. El problema era que no tenían recursos. Ahora tienen ya los recursos. Ya no hay escasez. Ahora hay bendición. Pues ahora se regresan. Dice Noemí, después de varios años, pues me voy a regresar. Y ya les dice a sus nueras, pues ustedes no tienen por qué seguirme. Aunque aquella Ruth le dice, no, no, yo creo que es en el 16, versículo 16. Ahí lo tienes por ahí. 1.16, mi estimado Freddy. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque dondequiera que tú fueres, iré yo. Y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Tu Dios será mi Dios. Ve, esa es la decisión. Cuando se da cuenta de la visitación. Yo voy. Yo voy. Por eso es importante. Nosotros tenemos el privilegio, la gracia de Dios de su visitación. ¿Dónde? ¿En la iglesia? Sí. Y vamos. Y salimos fortalecidos. Y Dios pone en nosotros esa respuesta a nuestra necesidad. Esa solución a nuestro problema. Por eso es importante que sepamos que Dios está visitando a su pueblo. Siempre que Dios visita, algo nuevo viene. Sí. Vino en el caso de Sara, Isaac, el hijo de la promesa. En el caso de María, Jesucristo. En el caso de Ruth, viene el pan. Sí. Ahora, no sólo de pan vivirá el hombre. Sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, búsqueme Jeremías 29.10. Porque si usted está diciendo eso, que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, entonces tenemos que saber que Dios es el que nos está mandando a estudiar la Biblia. A estudiar su palabra. Capítulo 29, versículo 10. ¿Qué dice ahí, mi estirado? Porque así dice el Señor. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ya, ya, ya. Espérame. ¿Yo qué dice? Yo os visitaré. ¿Qué es lo que dijo Dios? Os visitaré. Yo os visitaré. Cuando se cumplan los tiempos, yo los voy a visitar. Queridos amigos, los tiempos se están cumpliendo ahora en nuestras vidas. Y hay una promesa. Esta promesa es para nosotros. ¿Sí? Versículo 10. Dice al final, ahí en el final. Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Eso, eso. ¿Qué es? Yo despertaré. ¿Sí? Porque estamos dormidos. Porque no entendemos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se nos hacía difícil de entender. ¿Sí o no? Sí. Eh, nada, ya, ahí vamos a estudiar otra vez la Biblia. No. Primera lectura. Segunda lectura. Y uno, ya que pase rápido. Que se acabe eso y que siga la fiesta, ¿no? Pero no es así. Dice, yo voy a hacer que ustedes entiendan la palabra. Acuérdense que, ¿quién es la palabra? Jesús. Entonces, yo les voy a poner la palabra, el pan. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo les voy a dar pan al hambriento, al que tiene necesidad. ¿Qué le dijo a Noemí? Ah, allá hay pan en... Vea, la visitación de Dios trae para nosotros una respuesta a nuestra necesidad. ¿Qué es lo que necesitamos en este tiempo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Le dijo, le dijo, este, eh, Jesús, cuando estaba llorando sobre, sobre Jerusalén. Le dijo, oh, si conocieses al menos este tu día, lo que hay para tu paz. ¿Qué es lo que había para su paz? Para que tuvieran paz. Jesucristo. A Jesucristo. ¿Qué es lo que necesitamos hoy? A Jesucristo. Mire, allá atrásito, en el versículo 7 del capítulo 29 de Jeremías. Y procurar la paz de la ciudad a la cual los hice transportar y rogar por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Qué es lo que trae Dios? Paz. ¿Qué es lo que necesitamos? Paz. Mire, estamos pasando tiempos difíciles. Tiempos de violencia, de inseguridad. Y no solamente, este, de, ¿cómo se llama? Física, sino es inseguridad espiritual. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que está pasando en el área espiritual. Lo ignoramos. Y no nos damos cuenta. Y tarde que temprano vamos a pagar, porque, amados, la ignorancia no te exime de la responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que no te vas a librar de la culpa. O sea, el que ignorantemente peca, ignorantemente... Se condena. Se condena. Ah, es que yo no sabía que la luz roja era para pararme en el alto. No, y le sigues. Y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué me pegaron? Pues, es que, pues, se pasó el alto. ¿Cuál alto? El foquito ese estaba en rojo para usted y en verde para ese, pues, de ese lado. Ah, ¿y eso qué quiere decir? Pues que, sí, es una ley que usted infringió. No, una norma. Y nosotros estamos infringiendo normas y leyes establecidas por Dios. Ah, no crea que vamos a librarnos tan fácil. Mire, del matrimonio. El matrimonio que... Sí, que ya no es matrimonio, pues. O sea, la verdad... Lo que Dios instituyó. No es lo que Dios instituyó. El aborto. ¿Poco cree que es gratis todo lo que estamos pasando? En una nación donde cincuenta y cinco millones de abortos. Sí. Imagínese. Más que la pandemia, más que todo. Matar gente indefensa en el vientre de su madre. Ahí está. ¿Usted cree que delante de Dios íbamos a aparecer así? Cuando en esta nación mexicana, fíjese, cuando en esta nación mexicana se aprobaron leyes que van contra la naturaleza de Dios, contra el plan de Dios. Y todavía quiere que les aplaudamos. Ok. Mire, yo no es que... Porque ahora nos dicen que si nosotros hablamos mal de estas personas, somos homofóbicos. No. Nosotros aceptamos, o sea, por mi cuenta, en lo particular, pues, respetamos su decisión de cada quien. Pero no impongas tus decisiones sobre nuestras vidas. O sea, no quieras hacer que lo que estás haciendo bien, también a nosotros nos afecta. Nos tenga que parecer bien. Y nos tenga que parecer, yo te respeto a ti, ¿sí? Y nunca el asesinato, o sea, el aborto, va a ser bien visto, ¿sí? Ni por Dios, ni por nadie. Solamente por aquellos que están tratando de ganar votos, de ganar este, ¿cómo se llama? Popularidad. ¿Y qué quieren hacer? No. Ahora, la idolatría. ¡Guau! ¿Usted cree que se iba a quedar así? No. Sacar a Dios de nuestras vidas. ¿Usted cree que se iba a quedar así? No. No, pues no. Pues ahora estamos pagando las consecuencias. Oye, una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. La radio se enciende diariamente en punto de las seis de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque es Tiempo de Despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el 105.1 FM Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado seis de la mañana, llena tu corazón de palabra viva. Porque ante cualquier situación, Jesús es la solución. Para Él no hay imposibles. Es tiempo de despertar. Porque al que cree, todo le es posible. Fuente de vida impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil y doscientos setenta y tres. Jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es Tiempo de Despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos. Buenos días, ánimo. Esto es Tiempo de Despertar y es Tiempo de Levantarse. No dan muchas ganas con este frío. Tres grados centígrados la temperatura. Y bajando, ¿eh? Yo creo que ya estamos en dos por ahí. Déjeme, le veo de aquí. Exactamente, vamos en el dos. ¡Ay, santo Dios! Ya se ven, pingüinos. Dios les bendiga a todos. ¡Ánimo! ¡Buen día! Y tenemos saludos todavía, ¿para quién? Para Adán Quintana, que nos escucha en Chihuahua, a Meleciano Carrillo, en Guadalupe, Zacatecas, al señor Luis Guillermo Martínez y el ingeniero Aurelio Pérez, a José Monroy de Uxhuatlán de Madero, Veracruz, y a la señora Catalina, mamá de Jessy. Bendiciones, bendiciones. ¿A quién más saludamos? Claro que sí, pastor. Vamos a hablar a Jerónimo García y su esposa Maribel. Ajá. A los de la Ruta Morada 1, a Javier Hernández. ¿El Chicharito? El Chicharito, a Andele, famosa. A Marta Gaona y su familia, Daniela Cáceres y su familia, Rebeca Castro y su familia, que nos escuchan en Chihuahua, Chihuahua, José Carmen Villalón y su esposa, Mari Vargas y su esposo Gaspar. Y Maguito del Tigre y toda su familia, que nos están escuchando. Sí, bendiciones allá, la carne asada. Sí, hombre, ya está bueno para ir. Que invite. No, no, sí nos ha invitado, pero sí. Vamos a darse una vuelta por allá. Tigre, está cerca de aquí de Morelia, no, está muy lejos. Saludos, bendiciones, ánimo y gracias a Dios por las personas que se acaban de reportar de allá de Chihuahua, de Veracruz, Uxhuatl. Yo no conozco eso, pero pues... Se oye bonito. Se oye interesante. Y ¿sabes qué? Allá hace calor, allá no hace frío. Sí, yo me acuerdo que estaba, yo vivía en Poza Rica, vivía un año y tres meses en Poza Rica. Este, para este tiempo de diciembre, las señoras así vienen perifolladas con tremendos abrigos. ¿Sabes qué temperatura estábamos? A veinte grados. Veinte grados y ya se... Para eso era un frillazo. Dije, no, hombre, vayan a mi tierra, allá se hace frío, ¿no? A la ribera de la Arauca, vibradora acá. Como aquí, bueno, en Tierra Caliente y también en... Yo viví dos años en Aracelia Guerrero. Ajá. Y también cuarenta, cuarenta y cinco grados a la sombra. Ah, sí, ahí, ¿no? Sí, hay lugares esos donde, este, para freír un huevo lo ponen en la... En el cofre. En el cofre del coche, ¿no? Sí. En, en, este, en Mexicali. Ah, saludos a la gente de Mexicali también que nos está escuchando esta mañana por allá. Ofe, venciones. Este, aquí en, ¿dónde? En Poza Rica, ¿en dónde más? En Apatzingán, hombre. Apatzingán también hace calor con ganas. En Huatamu. O Italia. O Italia también, sí, pero... Bueno, sí, también hace mucho calor, pero no igual. También nos escuchan en Venustiano Carranza, ahí muy cerca de Poza Rica, Veracruz. A José Pastor Parra Piedra. Ah, sí, saludos a toda la gente de, 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 de por allá, cerca de Poza Rica. Hay un, hay un lugar donde se dan las naranjas. ¿Cómo se llama este pueblo? Ya séme fuerte el nombre. Es, es clásico. Naranjos, Veracruz. Naranjos, Veracruz. Dios, pues, si decían naranjas, naranjos, Veracruz. Bendiciones, Cerro Azul, Veracruz. También allá, allá están algunos amigos en Cerro Azul. Mire que, la verdad es que, nos escuchan por muchos lados. Yo quiero también enviar un saludo a los doctores. Y estamos orando por los enfermos de dengue. Fíjense que, hay dengue como, como dengue, pues. Sí, se viene el dengue. ¿Y, y sabe por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no qué? No fumigaron, no fumigaron. No hace nada. Se, 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 se les, se les acabó la, esa cosa para fumigar y, y ya no hubo. Así como se acabaron los medicamentos para el cáncer. Sí, se acabaron. Tenemos que saber por qué. Ahora, saludos a los doctores que están en primera fila Ahí atendiendo a los enfermos de COVID Y oramos todavía por el doctor Martín Cortés Un gran amigo que ha estado aquí en la radio Y que por muchos años nos ha estado apoyando Que tenía una frase Y él decía ¿Y si te murieras hoy, a dónde irías? Así decía él Era bien agresivo Si te mueres hoy, ¿a dónde vas? La verdad es que nos hacía pensar Y por eso oramos por él Le pedimos a Dios que les bendiga Y a todos los doctores Un saludo a mis amigos traumatólogos Por allí a Rafa Laona Y a Julio Guasano Bendiciones, ánimo, buen día Dios les bendiga Gracias por estar en contacto con nosotros Y cerrando ya esta mañana Estos comentarios acerca de la palabra de Dios Dice el Salmo 8 Sí, es el 8.4, ¿verdad? Sí Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites ¿Qué es? Por Señor, ¿por qué nos visitas? ¿Por qué no nos olvidas? Porque yo quiero que usted sepa que Dios no nos va a olvidar ¿Y sabe qué somos para él? Dice la Biblia Su gran creación Su especial tesoro Sí, somos su especial tesoro Somos, dice, mi hijo muy amado En quien tengo mis complacencias Usted y yo Cuando reconocemos a Cristo en nuestras vidas Somos hijos de Dios Muy amados La gran familia de Dios Sí Y por eso Este Él no nos olvida Dice, ¿qué es el hombre? Para que lo visites Pues es tu hijo Usted no le va a negar Este Ir a visitar a su hijo Por lo menos una vez al año ¿No? Sí O a su hija Pues dice que Bueno, eso era tradición ¿No? Que la hija se iba ya a aliviar Decimos acá Aliviar de qué si no está enferma Pero bueno Cuando ya iba a nacer el nieto Ahí va la abuela, ¿no? La futura abuela Y feliz A visitar a su hija El yerno pues no estaba tan feliz Porque ahí viene la suegra Pero 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 ese Era una felicidad, ¿no? Y sobre todo Si estás en un lugar lejos De tu casa De tu familia Y la suegra O la O la abuela La mamá Tiene que desplazarse Como De aquí a Chihuahua, ¿no? De tu mamá, ¿no? Sí O mi suegra De este De a Este A Poza Rica Porque allá nacieron Allá nacieron Una de mis hijas Y Y tener que ir hasta allá Imagínate Es una visitación Que le da gusto A la hija O al hijo Y yo creo Yo quiero terminar esto Diciéndole que es un gusto Que Dios nos visite Ciertamente estamos pagando Consecuencias de decisiones Mal tomadas Imagínense La 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 Noemí Y Que se fue con sus hijos Y su esposo A Moab Allá se le murieron Se cambió De una ciudad Por no tomar en cuenta A Dios Se alejó De Dios Se fueron A los Estados Unidos Y allá Pasaron cosas Cuando Cuando no consultamos A Dios Y no tenemos La dirección De Dios No tenemos La guía Del Señor Entonces vamos A tener problemas Por eso Para todo Hay que consultar A Dios Y decirle Señor Visítame Si ¿Por qué Dice Que es el hombre O O O ¿Por qué lo visitas? Y tú decías ¿Por qué? Porque somos La cereza del pastel Si Y yo decía La corona De la creación Es el hombre El ser humano Obra de sus manos Dice el Señor Entonces Somos sus hijos Si Pero tenemos Que reconocerle Como Señor Y Salvador De nuestras vidas Esta mañana Yo le invito Le sugiero Que Si no lo ha hecho Hoy le reciba Como su Señor Y Salvador ¿Qué requerimos Para ello? Fe En que Hay un Dios Verdadero Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Ese Ese Dios Que nos ama Tanto Que envió A su Hijo A morir En una cruz Por nosotros Para que Tuviésemos La oportunidad De acercarnos A Dios De entrar En el reino En el reino espiritual Ahora Lo malo Lo malo que he hecho Señor Te pido Perdón Reconozco Que Tú eres El Hijo De Dios Que moriste Por mí En una cruz Que resucitaste Y que estás Sentado A la diestra Del Padre Te pido Que envíes Amén Nos vamos Joaquín Que tengan Muy bonito Día Dios los bendiga Los esperamos El día De mañana Nos vamos Freddy El Señor Les guarde Les bendiga Y nos escuchamos Mañana Primero Dios Así es Sean felices Sonrían La vida es bella En Cristo Jesús Ore por nosotros Que nosotros También oramos Por usted Y si Dios Pone en su corazón El deseo De apoyar El ministerio Hágalo Lo necesitamos Dios es bueno Que sean felices Hasta mañana Por hoy Es tiempo De hacer una reflexión Y creer más Para que todo Se nos haga posible Es tiempo De despertar Por ahora Damos fin A nuestro espacio Pero regresaremos En nuestra próxima emisión Espérala Es tiempo De despertar